Yo desde pequeño me he considerado mucho de Nintendo, ya lo sabéis que yo soy un nintendero de toda la vida He jugado a todos, casi todos los Final Fantasy, puede ser que uno me lo haya pasado, otros no me lo haya pasado Pero siempre he jugado mucho a Final Fantasy, cuando se pasaron a los Final Fantasy, a Sony, a Playstation 1 en concreto Me sentí un poco abandonado, un poco triste, pero aún así lo seguí jugando y seguí pasándome el juego Lo que más me enamoró del juego fue su banda sonora, y por ello hoy voy a hacer unboxing de un juego que me acaba de llegar Death Ring Final Fantasy Bueno chicos, pues como siempre con nuestro buchillo de juntar con tiquilla Tenemos este pedazo de juego chicos, está genial, lo encargué y lo compré Antes de que anunciaran que el juego iba a estar completamente en inglés Pero yo no me preocupo, porque es un juego que no tiene historia, no tiene ninguna trama, no hay que seguir nada Ahora os lo veréis, el juego es simplemente seguir música A mí es que la música del Final Fantasy me encanta, o sea, esto es un pedazo de juego para los que le encante lo que es todo referido al Final Fantasy Y la verdad es que es súper, súper, súper entretenido, los que ya habéis jugado a la demo Seguramente os habréis quedado con ganas de más canciones, y aquí están todas las canciones Bueno, revive la música de tus recuerdos La caja está en español, los manuales están en español y el juego está en inglés, lo pone aquí abajo Celebra los mejores momentos musicales de la historia de Final Fantasy Déjate llevar por el ritmo, disfruta de las melodías Y descubre la banda sonora que se ha convertido, que ha convertido esta serie en todo un fenómeno Esto es lo que pone aquí arriba en chiquitito en azul Aquí arriba no lo vais a ver, esto es la primera vez creo que aparece en un juego Os lo leo, lo que pone ahí arriba, sale un carrito de la compra y pone Descarga tus canciones favoritas Descarga nuevas temas a través de internet para jugar en el modo Challenger Estos son los DLCs, es el primer juego que ha salido creo que va a tener DLCs Creo que Fire Emblem va a tener DLCs, Animal Crossing puede ser que tenga DLCs Y sacarán canciones, creo que a euro la canción, para poder tenerlas aquí Nuevas canciones, no sé cuándo saldrán Cuando me bajaré alguna que otra canción para que lo veáis como funciona Y bueno, básicamente es eso, para los que se preguntaban si tenía online Pues os digo que tiene juego local de 2 a 4 jugadores Internet pone solo contenido adicional, o sea lo que acabo de leer Y Steve Pass, ¿vale? Intercambio de datos, o sea que no tiene online El juego yo digo que parece una mierda gastarse 45 pagos en esto Pero yo no me lo he gastado, yo me he gastado 30 en concreto por haberlo precomprado O sea que me he ahorrado 15 euros, que si te gastas 15 euros en DLCs Pues ya tienes un juego, ¿sabes lo que digo, no? Bueno, voy a pasar ya con el unboxing que me estoy liando mucho Vamos a ver, como siempre, chicos Presinto Presinto, bueno no tiene presinto de Nintendo Oye, porque el juego no es de Nintendo, o sea, no Es de 3DS Pero el juego no es de Nintendo en sí, no es Esto es un... esto es una 3-party que se llama Square Enix, ¿vale? No es Nintendo, Nintendo Por eso algunos me preguntáis Oye, Omega, mi juego no tiene el presinto de Nintendo ¿Por qué es eso? Pues porque el juego no es First Party, ¿vale? No es de Nintendo, es de otra compañía Es de, en este caso, Square Enix, ¿vale? Y su distribuidora creo que es Koch Media o algo de eso Tiene página oficial de todo, ¿sabes? Dead de bringfinalfantasy.com Bueno, vamos a abrir El juego viene de Alemania, ¿vale? El importado de Alemania directamente ¡Oh! Tenemos cosas chulas, chicos Tenemos cosas muy chulas, se los voy a enseñar ahora Bueno, ya sabéis, código para el bringfinal Nintendo Y mirad qué guapada, chicos Qué guapada está Genial, os lo voy a enseñar Caja muy, muy, muy bonita Qué bonita, invocaciones Chocobos, Mokuri El juego está genial Qué chulo, chicos Está muy chulo Me han sorprendido, no, no me esperaba esto ¿Esto qué es? Anda, mira Producto Registration card Esto no sé qué cojones ¿Qué coño es esto? Vamos a verlo, lo veo en español Si es que está en español Tarjetas Es que está el código aquí, creo Si está el código aquí abajo Os lo voy a leer lo que pone en español Tarjetas de registro de productos Únete al exclusivo grupo de Square Enix Member Al registrar tu copia de Deadly Ring Final Fantasy Aquí www.member.eu.squarenix.com Para registrarte, entrar en tu cuenta O crear una nueva Introduce el código que encontrarás dentro de la caja azul De la caja azul El código está aquí Si tienes dudas Si tienes dudas Necesitas contactar con soporte ¿Vale? Y el código está aquí abajo Os lo voy a enseñar tapándolo Porque yo voy a registrar el juego No sé para qué servirá A lo mejor me dan algún DLC o algo gratis Simplemente lo que yo he leído Está aquí arriba en español Pero Ni puta idea, chicos En serio No sé si es que ahora los juegos Hombre Yo he jugado a todos Pero no los he comprado todos Quiero decir que a lo mejor he jugado en casa de alguien A lo mejor los últimos juegos de Final Fantasy Traen esto Seguramente Lo mejor que yo soy un ignorante de la vida El manual Muy chulo Por detrás del chocobo chiquitito Está muy chulo En serio Me está gustando mucho Vale El manual Inicio Guardado automático Anda Mira que guapo el plólogo Que chulo El manual está muy currado En color Todo en español Los personajes Los personajes Chicos Que podamos elegir en el juego Subirlos de nivel Y eso Ya ahora video enseñando Cómo funciona Este pedazo de juego En serio Mira un pequeño resumen De que va el juego Juega Pon arriba En verde Consigue experiencia Y Consigue experiencia Y Rhythmia Que es el rojo Y desbloquear características Y crece Tú Juegas Desbloquear experiencia Desbloquear unos puntos Para poder subir habilidades Del personaje Y cosas que te ayudarán A hacer mejores combos Y cosas así A lo mejor hay una habilidad Por ejemplo Que si fallas una vez Pues no te lo cuentan Vale O algo de eso Este está muy chulo Controles básicos Base del juego Puntuaciones Los tipos de notas Muy 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 chulo Si señor Muy chulo Bueno Si Este tipo de juegos Vale Están en inglés Pero os voy a enseñar La caja entera Ya con todos los otros personajes Por aquí Este tipo de juegos Están en inglés De acuerdo El juego Como yo he dicho No tiene una historia No tiene Sabes lo que os cuento Y si tuviera Un pequeño prólogo De historia Te lo cuentan En el manual En español Todos los menús Están en español En el manual Como se juega Están en el menú Vale En español Está aquí todo En este manual Vale Y no te lo ponen Por ejemplo Métete en el modo Desafío No Te ponen Métete en el modo Challenger Que te lo ponen Como está escrito Dentro del juego Vale Por si talía Aquí está todo Vale En este manual Muy chulo Eh señores Además que es todo El manual en español Todos chicos O sea Este taco Este taco Está todo en español No hay dos idiomas Hay solo uno Por eso el juego Está en inglés Vale Aquí viene todo Por los manuales De juego Cuando el juego Viene en inglés Los menores son más grandes Muy chulo Muy chulo Y os voy a enseñar Por último El cartucho Que lo tenéis The Dream Final Fantasy Muy chulo Este juego Lo va a disfrutar Mucho mi novia Lo va a disfrutar Muchísimo Os voy a enseñar Ahora Que sale la consola Cuando pones el juego Vale Aquí del tirón Aquí del tirón Vamos a ver la consola Os lo voy a enseñar Directamente Muy chulo Muy chulo Si señor Mientras tanto Estoy enseñando la consola Os recuerdo Que hay Creo que hay Unos 20 ya Apuntados Al 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 torneo De Mario Tennis Open Y pronto O sea El 14 O sea El 12 Se cierran Las inscripciones Y el 14 Tendréis La imagen Con los grupos O eliminatorios Que haya Vale No sé Que estáos atentos Y aquí está El juego Vale Voy a bajar Un poco Perdonarme Aquí Vale Aquí lo tenemos El sonido Que es exactamente El mismo Que el de la demo Chicos La demo Está aquí abajo Es el mismo Vale Exactamente El mismo Chicos Ahora mismo Voy a coger Y voy a grabar Un pequeño gameplay De que pasa Cuando encendamos El juego Por primera vez Así que Espero que lo veáis Mañana O cuando lo suba Un saludo Se despido Megakai Gracias chicos Por este Por estas visitas Por estos likes Y estos favoritos Os quiero mucho Adiós a todos